Todo preparado para los fuegos artificiales de esta noche en las Palmas de Gran Canaria. La noche de San Juan se celebra en varios municipios de Canarias. En las Palmas de Gran Canaria coincide además con sus fiestas fundacionales. Por eso Patricia Bosqueda ha preparado varios actos importantes para hoy. Se trabaja sin descanso Fátima desde primera hora de la mañana en esta noche de San Juan. A las 8 de la tarde aquí en el Auditorio Alfredo Crauto donde nos encontramos, la ciudad va a entregar 15 distinciones a personalidades e instituciones. La Plaza de la Música aquí colindante será el escenario de diferentes conciertos a partir de las 10 de la noche que se verán interrumpidos, eso sí, en torno a la medianoche por los tradicionales fuegos artificiales. Actividades, todas ellas que conllevan el cierre del tráfico en la zona, en torno a más o menos nos han dicho desde el consistorio a partir de las 7 de la tarde y por eso animan a utilizar el transporte público para evitar aglomeraciones y problemas. Una noche, una noche mágica esta de San Juan que suele reunir aquí en las Palmas de Gran Canaria a familiares y amigos en torno a la playa de las Canteras. La capital Gran Canaria disfrutará de un espectáculo que durará unos 12 minutos y para el que se emplearán 177 kilos de pólvora. Yo creo que es una noche que los fuegos ponen ese puntito de brillante a esa magia del verano. Magia que hoy reúne a más de 100.000 personas en la playa de las Canteras. Para cuidar de este enclave, los diferentes actos se han trasladado a la zona del auditorio, que verá cortado el acceso al tráfico permitiendo solo la entrada a guaguas y taxis. Se contará con un amplio dispositivo entre policía local y nacional para velar por la seguridad. Se ha sectorizado la playa y este punto de conciertos y de fuegos artificiales entre los dos cuerpos, de manera que haya vigilancia en toda la playa, reforzado con un dispositivo sanitario. Tras los fuegos, la celebración continuará en la Plaza de la Música.